Hola hermosas, en este video les traigo unos lindos outfits con pantalón jeans, espero les gusten y se queden hasta el final del video. Como todas sabemos, los pantalones son indispensables en nuestro closet. Los pantalones son una prenda clásica y básica que ha evolucionado en el transcurso del tiempo, con nuevos diseños, pero de igual manera todos los estilos son muy versátiles. Los jeans combinan muy bien con cualquier color, estampado, los puedes usar en cualquier época, en cualquier edad y cualquier figura. Lo bueno de los jeans es que los puedes usar con cualquier tipo de zapatos, como sandalias altas o bajas, zapatos de tacón, tenis deportivos y cualquier otro estilo, ya sea elegante o casual. Las dejo con estas ideas para que se puedan inspirar. Las dejo con estas ideas para que se puedan inspirar. Los pantalones son una prenda clásica y almost everything. Los pantalones son un tratamiento para que se pueda inspirar. Los pantalones son un poco más fácil, pero 7, 4, 4, 7, 7, 5, 10, 7, 8, 10, 12, 6, 7, 13, 7, 9, 11, 11, 12, 13, 13, 16, 16, 16 y 17, 16, 17, 16, 17, 18, 17, 18, 18, 18, 19, 20, 20, 21, 19, 20, 20, 20, 21. Bueno hermosas, esto ha sido todo por hoy, espero que el video les haya gustado, por favor regálame un like y suscríbete si aún no lo has hecho, un abrazo, chao. Gracias por ver el video.